Bueno, yo les voy a presentar a mi último speaker de hoy, y que bueno, ya ustedes lo conocen porque, bueno, es uno de los moderadores del foro de políticas que se lo... o sea, antes lo teníamos en la CNOC. Hubo acomodo para esta presentación. Bueno, antes lo teníamos en la CNOC, el foro de políticas nos pidieron que se lo cediéramos y bueno, les vendimos barato al chacal de la trompeta. Dos por uno. Sí. Entonces, bueno, un placer presentar nuevamente acá en la CNOC a Tomás Lynch, con un trabajo, esta vez se llama Trabajando con Paides en Proveedores de Internet y Cloud. O sea, Tomás es ingeniero electrónico de la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en gerenciamiento de ingeniería en la Universidad Internacional de Florida, y bueno, con amplia experiencia en el mercado laboral, trabajando en empresas como IMSAP, Global Crossing, Ericsson, Telmex, entre otras. Y actualmente, bueno, es Senior Network Architecture en Vulture, proveedor de servicios de infraestructuras de cloud. Así que bueno, Tomás Lynch, todo suyo. Bueno, muchas gracias Jorge. Bien, yo voy a hablar de automatización, que es lo que todos queremos y somos todos felices. Estas son las cosas que le gustan a Carlos Martínez, que cuando dicen automatización vamos a vivir la vida loca, pero la verdad es que la vida sin automatización o con automatización vamos a estar detrás de la computadora igual, nada más que un poquito más cool. La madre de la automatización es la estandarización. Antes de ponerse a automatizar y a bajar cosas, estuvimos viendo ahí modelos para, por ejemplo, lo de telemetría podría ser una forma de automatización, necesitamos saber qué es lo que tenemos en la red y tenemos que tenerlo completamente estandarizado. Por ejemplo, ahí doy un ejemplo de routers, uno en Argentina, Brasil y otro en Colombia, que tenemos un nombre estandarizado y un nombre que nos gustaría poner a todos. Automatización y Python. Python tiene un montón de network elements o paquetes para manejar elementos de red. Entre ellos, los tres que estuve trabajando son NCC Client, PyEasy, que es de Juniper, NetMiko. Los dos de NCC Client y NetMiko trabajan con cualquier, la mayoría de los routers. Y ahí, cuando me puse a buscar esto, hay como 6.600 proyectos más. Lo primero que hice fue medir la performance. Nosotros tenemos equipos, Cisco, antiguos brocades y Juniper. Para ver la performance, entre un CLI, o sea, utilicé el NetMiko para hacer un SSH, básicamente, y el PyEasy que utiliza NetConf. La configuración es bastante parecida ahí. Lo probé en 10 routers. Realmente, al tener predefinido tablas operacionales, 10 routers tardaron 15 segundos, mientras que el SSH, seco, digamos, tardó un minuto y 38 segundos en obtener la misma información. Y esta información, en uno, sale en forma de diccionario, que se puede pasar a JSON, y el otro sale un SSH, es como hacer un show running, y que salga el archivo de texto, y luego tendré que hacer grepa, WK, y todas esas cosas extrañas de UNIX. Automatización en uso. Actualmente, donde trabajo, tenemos 16 lugares y 1.600 elementos de switches, sin contar toda la parte de host y de la parte más de data center. Entonces, necesitamos hacer automatización en esta red, y necesitamos tenerlo todo estandarizado, cosa que lo tenemos y cosa que lo hacemos. Uno de los ejemplos que se me ocurrió para mostrarles, y porque tengo Lightning Talk, es un... no les voy a mostrar el código, porque se lo van a olvidar apenas salgan por esa puerta, pero lo que hace, lo puse en un diagrama de flujo para entenderlo, y es un update de los peerings de BGP. Nosotros tenemos aproximadamente 1.100 peers, en distintos, sean privados o públicos, y lo que hacemos es, cada 12 horas, tomar la información de los IRRs, ver los sistemas autónomos, juntarlos todos, y ponerlos en la configuración de los equipos. Acá me faltó también que consultamos PeeringDB para el máximo de prefijos que envía cada uno de estos peers. Esto va de la mano con Manners, donde uno de los requerimientos es tener justamente filtros para que no pase cualquier cosa de mi peer BGP, por más confianza que le tenga. Aquí sí quería hacer un momento, no un paréntesis, pero hay una cosa que se llama BGP Q3. No lo conocía, y lo que hace es arma listas de prefijos para Cisco y Juniper, que son las dos que provee, no sé si lo arma para otros. Entonces, con el IRR tomamos esa información, lo pasamos por BGP Q3, se arman las listas, se copia en los equipos directamente. O sea, fíjense que estoy hablando de automatización de una cosa bastante simple, no estoy hablando de SDN, no estoy hablando de nada extraño. Es simplemente tomar información de IRRs, armar un archivo de configuración y aplicarlo. La aplicación en los equipos, que en este caso está en modo jurídico. Otro más complejo que estamos trabajando ahora es en la descripción de las interfaces. Muchas veces, desde ese año me molesta, pero ya es una cuestión personal, que hayan descripciones, por ejemplo, Carlos, no tocar, Navidad de 1984. Entonces, uno ingresa a ese router y ve esa configuración, ve un número de IP, ve todo eso, ve BGP, pero no sabe qué es, ni a dónde está. Entonces, estoy trabajando en un script con Python, para poder realizar la descripción, que esté siempre cierta la descripción de las interfaces de los equipos. Otros, hay un montón de scripts. Yo trabajo en la parte de redes, y estos son los que tenemos en redes. O sea, configurar clientes, sacar clientes, tomar el BGP Summary de todos lados, y luego hacer lo que tenemos que hacer, update, configuraciones de tránsito, y demás. Y también trabajamos con S-Flow. Super lightning talk, Jorge, esto. Conclusiones, recomendaciones y referencias. Las conclusiones, así van a comer rápido. La estandarización es... Fue un solo slide, pero me parece que el mensaje que les quiero dar es la estandarización de configuraciones, sistemas operativos, más allá de que utilicen distintos routers. O sea, nosotros tenemos una mezcla de routers de distintas marcas. Sin embargo, todos se llaman igual, todos tienen la misma interfase, los prefix list se llaman, comienzan con un código en particular, los access list con otro código en particular, rootmaps, policies y demás. Entonces, la estandarización es un paso fundamental antes de poder hacer cualquier automatización. Lo mejor para automatizar son esas tareas que son repetitivas. Por ejemplo, esta de pinning information, sacarlo y copiarlo. Y otra de las cosas, no sé por qué me quedo en conclusiones, sino tendría que estar en recomendaciones, es cuando utilicen cualquier comando en Python, escriban el comando completo. Show running config en vez del SHRU que hacemos generalmente cuando entramos a un equipo. Recomendaciones para los que quieran empezar. No se gasten en algún script que vayan a utilizar una sola vez. Se puede sacar la información de Rancid o Oxidize y utilizar un grep y AWK si se necesita información de los routers. Comenzar con comandos que no sean disruptivos en la red, por ejemplo, el interface, description, lo que sea. Si el vendor tiene un paquete en particular, traten de utilizar ese paquete, va a ser mucho más rápido. No guardar los passwords en scripts. Esto creo que vale para cualquier cosa que hagan en la vida. Referencias. Hay una que quería mencionar. Los que quieran comenzar con PyEasy, que si bien es open source, está soportado por Juniper. Esa página de web, InetZero.com, está muy bien explicado cómo comenzar a trabajar ahí. Y el BGPQ3 es sumamente útil, sobre todo para armar estas listas de prefijos tan largas. Con eso es todo. Muchas gracias a Tomás Lynch. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por ahí creo que se va armando la fila. Bueno, no hay ninguna pregunta. Sí, así como no. Ahí viene Ariel Weger con toda su imagen. Double feature. Rápido, que vamos a comer. Ariel. ¿Qué tal? Buenos días, Ariel Weger del ACNAM. Primero que nada tengo que decir que lo podemos devolver, no hay problema, si lo quieren devuelta. No, 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 quédenselo. No, no, pero está en oferta, porque está casi sin uso. Fijate que fue el primer foro nada más. Quédenselo, quédenselo. Me voy a harina, eh. Quédenselo. Lléveselo donde quieran. Lo transferimos. Jordi, tú que vas a Ripe, llévatelo. Bueno, no, más allá de eso, yo les quería contar que está súper bueno lo que está contando acá Tomás. Bien, si bien vos usaste PyEasy, que es para Juniper, él estuvo hablando de dos proyectos, hay uno que se llama NetMiko, particularmente, que usa un módulo que se llama Paramiko, que es un cliente estándar de SSH para Python. Con todos estos temas de DevOps que están dando vuelta hoy en día, es súper importante que se automaticen todas las tareas que son repetitivas y que te llevan más que uno o dos minutos. Y yo los aliento a todos a que aprendan, porque yo sé que la mayoría de los que hacen configuraciones de routers y de cosas de red, generalmente no son programadores, pero Python es un lenguaje súper fácil de aprender y que te puede ahorrar un montón de tiempo en cuestiones repetitivas. Entonces, quería mencionar un poquito más ese módulo de NetMiko que soporta y tiene plugins para que en poquitas líneas de código, cuatro o cinco líneas, puedas manejar equipos Cisco, Alcatel, HP, Juniper, Calix, Extreme, Microtik, Huawei, Palo Alto, Portion, sigue la lista muy, muy larga. Eso, gracias. Gracias. Aclaro antes de Douglas, yo con Python empecé hace seis meses, y con automatización. Entonces, si yo lo puedo hacer, todos ustedes lo pueden hacer. Modesto Lynch. Una cosa interesante para comentar sobre BGPQ3, es que él tiene suporte también a YAML, entonces se puede exportar para YAML, y hay una posibilidad de exportar en parámetros customizados, y yo creé un parámetro customizado para Microtik, entonces es bien simple. Una cosa que quería compartir con ustedes, yo hice un trabajo mucho parecido con eso, la mayor dificultad que yo tengo es una base de datos, es crear, modelar una base de datos para PIRN. Entonces, ok, ¿cuántas informaciones? ¿Cuántas informaciones de PIRN, los prefix de los dos tríns, los ASN, las puertas, múltiples PIRs en múltiples lugares, esto yo procuré mucho, no encontré, entonces modelé en la mano, no es tan bueno, si hay un proyecto como ese, por favor compartilen. Y una otra pregunta es, ¿usaste, yo no puedo, usaste, ¿qué para disparar los comandos contra los hoters? ¿Ansible? ¿O Napalm? ¿O Chrome? ¿Para disparar los comandos? ¿Los comandos contra los hoters? No, directamente el con Netconf. Ah, con Netconf. Con Netconf. Sí, sí, con Netconf. Yo empecé con Chrome, lo funciona, pero no es bueno. Entonces, Ansible es una buena opción, entonces, solo comentando. Sí, podemos charlar de Ansible luego que... Gracias. Pero creo que ya no queda más tiempo. Bueno, si quieres seguir comentando, está bien. Puedo poner chistes. Sí, también puede ser chistes. No, no tengo. Bueno, pues, agradecemos a Tomás Lynch y, bueno, con esto terminamos el programa profesional de LACNOC 2019, así que espero que haya sido de mucho interés para todos ustedes y desde este momento, pues, ya los estoy exhortando a que preparen sus trabajos porque lo próximo que viene es el foro técnico de la CNIC, es para el evento de mayo, y LACNOC 2020, que es septiembre, octubre del año próximo. Así que vayan preparando sus trabajos. Este año tuvimos alrededor de 77 trabajos en la convocatoria y como unos 8 o 10 que enviaron fuera de convocatoria. Así que aproximadamente tuvimos que recibimos en total alrededor de casi 90 trabajos. Por tanto, de varios continentes. O sea, tuvimos América del Norte, Caribe, América del Sur, Asia, Europa. O sea, que el evento está teniendo mucha visibilidad y, por tanto, es interesante que muchos trabajos que están haciendo nos los puedan presentar. Así que espero nuevamente verlos el año próximo en nuestros dos eventos, tanto el de mayo, que es el de la CNIC solamente, y la CNIC, la CNOC, en septiembre, octubre. Así que un placer y gracias por haber resistido hasta este momento. Por eso, bueno, los voy a invitar a almorzar nuevamente. ¡Gracias!